en el evento New Year's Rocking If de la cadena ABC. Y es que ayer la artista y empresaria encendió las redes sociales al compartir una instantánea donde aparece en la playa portando un diminuto traje de baño de dos piezas pero lo que más llamó la atención fue pues el ángulo vaya por decirle de alguna manera el ángulo de la fotografía que permitió sus más de ciento treinta y siete millones de seguidores en Instagram pues apreciar esta espectacular figura por supuesto la publicación ahí la estamos viendo a través de Telefórmula ya puede usted apreciar qué ángulo el ángulo el ángulo este que le ha dado a Jennifer López pues bueno cualquier cantidad de halagos y de likes de sus ciento treinta y siete millones de seguidores bueno más falta decir que Jennifer López pues siempre ha dado de qué hablar particularmente por este ángulo en el cual se retratas o con el cual se retratan sus fotografías apenas de hecho el pasado lunes publicó un video en el que presumía sus vacaciones en la playa luciendo un bikini rojo y una cabellera alborotada a la que por cierto Alicia Machado reaccionó en un comentario la ex Miss Universo venezolana escribió sorry pero el pelo necesita un tratamiento urgente aguacate con aceite de olivo fue la recomendación de Alicia Machado a quien posteriormente pues ya sabrá le llovieron cantidades millones millones de críticas exacto Alicia Machado fue la única que vio este asunto con el cabello Jennifer López nadie vio este eso del cabello todos estamos tratando también de descubrir el ángulo en el cual se tomaba este video de Jennifer López pero bueno este le llovió duro a Alicia Machado por esto ella es Jennifer López querida si tiene el cabello así es porque quiere y tal vez cuando tengas una carrera y éxito como el de ella ups puedas aconsejarla sobre algo fueron algunas de las respuestas al comentario de Alicia Machado que 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 bueno comentarios que terminó borrando pero que usuarios se encargaron de guardar y hablando de la llamada diva del Bronx recientemente se reportó que su fortuna es ahora superior a la de su pareja Alex Rodríguez según medios locales los ingresos de Alex habrían disminuido en un noventa por ciento desde que dejó las grandes ligas del béisbol así como por la disputa legal que tuvo con su ex esposa Cintia Scurtis mientras que Alex Rodríguez tiene una fortuna de trescientos cincuenta millones de dólares menos mal que disminuyó Jennifer López cuenta con un patrimonio neto de cuatrocientos millones y genera anualmente ingresos de aproximadamente cuarenta millones de dólares estamos hablando que pese a que aún no contraen matrimonio Jennifer López y Alex Rodríguez una de las parejas más consolidadas del medio artístico comparten una fortuna de alrededor de setecientos cincuenta millones de dólares los cuales siguen invirtiendo en diversos negocios en muchos negocios Jennifer López desde hace tiempos una importante empresaria tiene negocios además ahí con su expareja Mark Anthony en fin es una mujer que ha sabido mover su dinero diversificar su dinero y pues hacerlo crecer no nada más con ingresos directamente del mundo del espectáculo en fin son las diez con cuatro tiempo del centro de la república mexicana yo soy Javier Poza me da mucho gusto tener la fortuna enorme de saludarlos a través de las cámaras los micrófonos de grupo fórmula